¡Prepárense y listos! ¡Preparados y listos! ¡Porque en este momento canta ¡Davis Orozco! ¡Hola mamitas! ¿Dónde están? ¿Las caras? ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡La señora blanca! ¡Ahí está! ¡Muy bien, señoras y señores! Bueno, entonces Lo que habíamos comentado el día de hoy Lo vamos a hacer presente aquí Directamente es sencilloso A ver Tenemos varios artistas Le vamos a dar pizza a profesor Espino profesor Espino también es alivador profesor Espino, vengan por favor ¿Ahí? ¿Ahí está? A ver Hay una canción que se refiere a la naturaleza Ah, ¿no? ¡Claro! Es la canción que se refiere a la naturaleza A ver El arbolito A ver Aquella persona que de repente Se le da mucha importancia Y no nos hace caso Vamos a ir a la señora para las fiestas, ¿ah? A la biblioteca, oye ¿Cuál es la canción, señorita? No te creas tan importante Señoras y señores Preparados y listos Porque en este momento canta Davis Orozco ¡Vengan fuertes los aplausos! ¡Vengan fuertes los aplausos, señoras y señores! ¡Vengan fuertes los aplausos, señoras y señores! ¡Vengan fuertes los aplausos! ¡Vengan fuertes los aplausos! ¡Vengan fuertes los aplausos, señoras y señores! Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y mi borracho volvería yo a buscar Es porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz, no tengo tiempo Al odiarte Ya no te extraño pues sin ti yo estoy en el dolor Desde siempre que me muero por mirarte Que eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo por favor Palminas arriba todo el mundo Palminas arriba, palminas arriba Que se sientan, que se sientan por favor Y ahí está la manita todo con las manitas arriba Señoras y señores Eso es todo con las manitas arriba, mamitas Aquí en el escenario Tony Sorosco A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Epa, epa, epa Estamos en directo también en Facebook Estamos en directo Saludos, saludos a todos los manos arriba Ahí está Ahí está toda la mamita con las manos arriba Tony Sorosco Sí, yo soy Con el viento tú que te alejas Tú te amas y todo Cuéntame que te espero Por el río ¿Y cómo es? A ver, ve de brava ¿Qué sé? ¿Qué sé? ¿Qué sé? Tú no veía el mío Tú no veía el mío Aquí está el bonito ¿Dónde está escrito? Tú no veía el mío Tú no veía el mío Y nunca había llorado Conmigo traídos Por el río Hoy no voy a dar comida Tú no veía el mío Tú no veía el mío Vamos al coro Aquí está el bonito Tú no ves la sed wir Tú no veía el mío Tú no veía el mío Aquí está el bonito Tú no veía el mío Tú no ves la sed yo Tú no veía el mío Esa es la canción que dice Y ganas a todas las mamitas con las manos arriba Las mamitas con las manos arriba Eso El bomboncito de la cumbia Babys Orozco de Yo Soy Quiero escucharla ya, ahora dice ¡Epa! 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 Así Y ahora Y nunca había llorado por ningún cariño Y hoy como en arbolito, como en arbolito ¿Cómo es, A ver? Aquel arbolito, donde está escrito Tu nombre y el mío Y tu nombre y el mío ¡Ahí cantamos, cantamos! Tu nombre y el mío Y tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Y también con las manos arriba Y las manitas arriba Quería decirles El valor, chicos Que tiene una madre Una madre tiene un trabajo 24 horas al día 7 por 7 Porque cachaco ¿Ya? Entonces Nosotros vemos a nuestra mamá levantarse temprano Hacernos el desayuno Llevarnos al colegio Hacernos o ayudarnos en nuestras tareas Esas mujeres Merecen Más que nuestro amor Merecen nuestro apoyo Merecen nuestro respeto Merecen Así como ya nos dan el 24 Por 7, como les digo También merecen al menos Una horita de nuestro tiempo Para ayudarlo Así como sonríes Bonita sonrisa que tienes ¿Ya? Una sonrisa así para una madre Es muy significativa Mi madre Me acompaña a mí a todos los eventos a los que voy Estoy aquí Estoy en Lima Estoy en el Norte Chico Y eso está siempre conmigo Y hoy la verdad es que Me hace sentir un poquito nostálgico No tenerla a mi lado No tenerla Mi mamá está en Lima en este momento Pero me siento bien Porque tengo mamás con quien compartir Ese sentimiento único que tiene una madre Dicen Madre perfecta no es aquella que te consiente No es aquella que te da tus cosas No es aquella que te deja salir a las fiestas Una madre buena o una buena madre Es aquella que lucha Porque tú cada día seas mejor Es esa que lucha Y dice Oye, mi hijo tiene que salir adelante Porque si yo no fui algo O soy algo Quiero que mi hijo sea mucho mejor que yo Necesito un aplauso fuerte de ustedes Para sus mamás No, no, no Más fuerte Un aplauso fuerte Sincero Porque ustedes se merecen todo Porque el amor incondicional Que ofrecen ustedes para ellos También tiene que ser recíproco A nosotros, para ustedes Por eso quiero decirles Un pedacito de esta canción Que dice así Tú eres la tristeza Y de mis ojos Que llora el silencio por tu adiós Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Oscura soledad estoy viviendo yo La misma soledad de tu sepulcro mamá Y es que tú eres Y es que tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo y chinchabada Pero como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándonos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amándonos Y me suelta la música ¿Qué dice? Aplausos por favor Para Luis Orozco De Dios Que dice Un gran talento Señoras y señores A él Las mamitas de su vida Fuertes aplausos Para ustedes Por favor Las mamitas de colegio San Rafael Arnaldo Venga Fuertes los aplausos Hombres y mujeres Con las manos arriba Hombres y mujeres Con las manos arriba Hombres y mujeres que lo llevó a la fama a nivel internacional a David Sorosco, líder del Grupo Nectar. El tema rompe las cadenas. David Sorosco, encamina la visera Juan Tamir y su gran borguesa. Más bien talento, Chinchano. Aquí hay conectos a Rafael Antaiz. David Sorosco, le dio suave. Que suécame, rompe las cadenas. No quiero vivir así. No hay unido, no haces unido. Suéltame, déjame vivir. Me tienes bien agarrado, no me dejes mirar. Tus celos del mundo, no quiero vivir así. Eso. Así. A ver, lo que sea, está en Power Taze, está en. Lo que sea, está en Power Taze, está en Power Taze, está en Power Taze, está en Power Taze. ¡Eso! ¿Y dónde sale mamita con las manos arriba? ¡Manitos arriba! ¡Manitos arriba! ¡Manitos arriba! ¡Manitos arriba! ¡Manitos arriba! ¡Y dónde salen los aplausos señores! ¡Manitos arriba! ¡Manitos arriba! ¡Manitos arriba! ¿Dónde son las gente que les gusta las baladas? A ver qué lugar, gente que les gusta las baladas. Alguien que les gusta las baladas. Gente romántica. ¡Vá! 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 Ya lo da, ya! O sea ya. Ya no, ¡en el buen sentido. ¡Mira cómo se ríe esta bañosa! En el buen sentido, una palabra digo, o sea... El hombre llega muy cansado, viene a trabajar y a veces las cosas ya no funcionan. Y ese momento en el que uno dice, me dediqué a perderte. Esta canción que dice, con mucho cariño, suena así. Y ese momento en el que uno dice, me dediqué a perderte, me dediqué a perderte y no sé de momentos que se han ido para siempre. Y ese momento en el que uno dice, me dediqué a perderte, me dediqué a perderte y no pudiste detenerte, me dediqué a perderte y me dediqué a perderte. ¡Feliz día, mamita! ¡Fuerte los aplausos, señoras y señores! Queremos agradecer esplendamente a Cricia Rachundin, que todos los pasos que quiero hoy. Y el profesor Gustavo me decía que ha hecho posible que Dios se le dé. ¡Feliz día, mamita! ¡Feliz día, mamita! Y no sé de momentos que se han ido para siempre, me dediqué a perderte. Y no sé de momentos que se han ido para siempre, me dediqué a perderte, me dediqué a perderte, me dediqué a perderte, me dediqué a perderte. ¡Feliz día, mamita! ¡Feliz día, mamita! y también por supuesto el director Emar Vivas un fuerte abrazo para nuestro señor director por favor muchas gracias también por el momento ¿cómo puede la gente que se está viendo cómo puede contactar? voy a contactar al compuesto oficial que es Chris Arachomirio yo soy Dennis Orozco 2017 a mi correo es chrisarrch.org.es o en el número 988-860-750 al 056-6194-34 es de los muchos que aparecerán en la red del competition muchas gracias a Chris Arachomir a su gusto ¿qué suena? vamos a mencionar que varios chicharros están conversando y no soy a nivel nacional vamos a mencionar ¡Vamos a la mamita! ¡Feliz Día de la Madre! ¡Santra Felina! Para esta hermosa actuación del día de hoy, ahora empezará el Día de la Madre ese domingo. ¡Vamos a la mamita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!